Este jueves el Museo del Vino de Manilva acogerá la inauguración de la exposición de pintura Soledades de mi silencio, de la artista Leonor Villaseños. Esta actividad se pone en marcha a través de la iniciativa Mostramos tu arte, de la Asociación Hércules. La Asociación Hércules de las Artes y las Letras presenta la exposición Soledades de mi silencio, de Leonor Villaseñor. La muestra se inaugurará el próximo jueves, día 14 de abril, a partir de las 7 de la tarde en el Museo del Vino de Manilva y permanecerá expuesta hasta el día 25 del presente mes. Se trata de una nueva iniciativa del proyecto Mostramos tu arte, que lleva a cabo la Asociación Hércules y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva y Nilva Enoturismo. La muestra es una mezcla de surrealismo, misticismo y abstracción que refleja el sufrimiento humano con el que el artista se solidariza y que está presente en casi toda su obra. Leonor Villaseñor nace en Argamasilla, de Calatrava, Ciudad Real, en 1961. Ha vivido en diversas ciudades de España. Es socia de AFEMEN y de los Ateneos José Román de Algeciras, Blasco Ibáñez de Valencia y Ateneo de Manilva. Escribe poesía y relatos. Ha ganado diversos premios de poesía locales, provinciales y nacionales. Tiene publicado un poemario, Tierra de Llanto, de la colección La Voz de Herato, que edita el Ateneo de Algeciras. También ha sido galardonada en diversas ocasiones por su producción pictórica y de fotografía. Ahora llega a nuestra localidad con la finalidad de que todos podamos conocer algo más de ella a través de su obra.